Almache Félix, Altamirano Fran, Alvarado Escabar, Aponte Asle, Aristega Daniel, Pasurto Britani, Bonilla Damaris, Cárdenas Rosmery, Carranza Alba. Pero para quien pido un fuerte aplauso por favor. Cordero Jordi, Dorado Natasha, Espinosa Cateri, Espinosa Bianca, Espinosa Antony. Y los aplausos chicos. Gregle, Adrián, Puentes Britani, Camboa Naomi, Guacho Griselda, Guacho Kevin. Guacho Adrián, Guaman Leslie, Guamba Jonathan, Ikaza Eric, Larreta Samantha. Leo Salomé, Litardo Nicol, Litardo Elzi, Jivisupa Genesis, Lucín Caro. Macías, Michael, Mala Josué, Mayorga Leslie, Méndez Nicol, Minda Ivana. Miranda Lourdes, Miranda Roberto, Mocha Christopher, Mora Elki, Mora Mía. Gracias. Moya Asle, Mojota Jordi, Murillo Josef, Murillo Eduardo, Naranjo Yulezzi. Olvera Emanuel, Conozco Cristian, Ortiz Oscar, Coyola Marcia, Padilla Ángel. Padilla Brismey, Peñafiel Kaila, Pérez Madelé, Perugachi Joshua, Pijamo Gabriela. Luis María, Xivre Daniela, Soto Sergio, Takuri Mejía Santiago, Taday Damaris. Juli Armando, Saruma, Ángela, Zumba Xiomara. Fuertes los aplausos para este grupo de estudios. Segundo, himno nacional del Ecuador, goleado por todos los presentes. Los que siempre están contigo, cuando todo se ha querido. Los que siempre dan la mano, pues los aman como hermanos. Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños. Los que siempre están dispuestos a olvidar. Los que siempre están dispuestos a olvidar. Los que a veces maltratamos y también nos olvidamos. Con los cuales discutimos y leímos y lloramos. Con los que enseñamos pactos, que más tarde quebrantamos. Esos son nuestros amigos, de verdad. Los que siempre están dispuestos a olvidar. Los que llenan nuestros álbumes, con miles de recuerdos. Los que en nuestros cumpleaños, siempre llaman del primero. Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno. Esos son nuestros amigos, de verdad. Los que un día sin saberlo, para siempre que se nos fueron. Los que siempre nos amaron, hasta el día de su muerte. Los que todo lo entregaron, a su tierra y a su gente. Los que siempre están dispuestos a olvidar. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!